Cuando toqué este pin, vi otro lugar. Un lugar maravilloso. Y ahí sentí que todo era posible. Y desapareció. ¿Qué quieres? Quiero que me lleves al lugar que vi cuando toqué esto. ¿Quién te lo dio? Sé que estuviste allá. ¿Quién eres, niña? ¿Te siguieron hasta aquí? ¿Quién es? ¡John Francis Walker! Estás albergando un elemento fugitivo. Nos lo entregas o enfrentarás a tu extinción. Tienes un minuto para obedecer. Gracias. Aún no me lo agradezcas. ¿Qué fue eso? Listo. Vamos. No puede ser. ¡Entra! ¿Es buena idea hacer esto? Y aún no has visto nada, niña. Sujétate. ¡Tú querías conocer Tomorrowland! Y aquí viene.